hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo poquito para hablar de lo que fue esta nueva edición del festival quito fest realizado aquí en quito ecuador este es un festival que ciertamente tiene dos fechas el 3 de diciembre se celebró una edición que justamente recogía bandas que son un poco más tranquilas más frescas más accesibles no para el público y el 4 de diciembre si fue el día de metal el día fuerte pesado que es lo que nos compete y ni más ni menos teníamos como headliner a la icónica banda venom desde inglaterra formada en el año 79 y pues bueno había mucha expectativa por verlos por primera vez aquí en el ecuador a los venom bueno yo por cuestiones de trabajo apenas pude llegar más o menos a las tres y media de la tarde aquí este concierto hubieron bandas que iniciaron el mismo a partir de las 12 del mediodía bandas como narcosis de ahí siguió perro en misa bandas como picagua bandas como mortal decision y también los deadweiser justamente yo llegué a la presentación de los deadweiser es una banda que yo ya la había visto algunas veces antes de hecho en el mismo quito fest de hace cuatro o cinco años y es que no estoy mal ellos también se presentaron y que de hecho esta banda le abrió a megadeth no en su concierto cuando vino por tercera vez acá al ecuador megadeth es una banda importante y que nos expresa este flash metal o flash and roll como ellos también lo denominan es una banda que definitivamente pues tiene bastante energía nos brinda bastante pues este espíritu thrasher y la verdad es que fue una muy buena presentación más o menos pues ellos tocaron 40 minutos de ahí siguió la siguiente banda ni más ni menos los horror desde eeuu de norteamérica ellos empezaron su show a las 4 y 40 por ahí más o menos de la tarde y bueno esta banda yo la verdad es que no la conocía es una banda de punk rap o algo parecido no con bastantes elementos así electrónicos eso me agradó bastante y me dejó buenas sensaciones una banda que si bien es cierto sólo tiene tres integrantes dos vocalistas uno de ellos se encarga de lo que es los efectos electrónicos todos esos elementos que incrusta la banda y también tienen un baterista lo que sí creo yo que les quedaría pero al pelo les quedaría súper bien es utilizar un guitarrista de ahí en más me parece que expresaron pues energía hubo bastantes variantes cambios de tempo estuvo súper chévere la presentación de ellos la verdad es que me dejaron bastante impresionado lamentablemente si hubo ciertas fallas en el sonido especialmente el micrófono de uno de los vocalistas del que se encarga pues de los efectos electrónicos se le fue como dos o tres veces el audio y hasta como que se enojó un poco pero de ahí en más me parece que fue una banda que conectó bastante con el público que dicho sea de paso pues llenó el recinto hubo un espectacular marco de gente no sé cuántas personas abrieron unas 30 a 40 mil personas porque este festival pues es gratis entonces esta banda tocó más o menos una hora exactamente y de ahí sí tocó esperar 20 minutos para que salte al escenario la banda madre y esta es una de las bandas más importantes en lo que es el metal ecuatoriano una banda que nos ha sabido representar pues un montonazo ha sabido aperturar a un montón de bandas como metálica como slipknot como marilyn manson como papa roach etcétera 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 es una banda importantísima y déjenme decirles que fue espectacular su show muy bien el sonido inclusive impecable las vocales de wash orellana la verdad estuvieron buenísimas súper bien esta combinación entre vocales hard y vocales limpiadas las guitarras escuchaban bastante bien el bajo ponchado la batería impecable y su set duró 40 minutos yo creo que quedó un poquito corto quizás por ahí le agregaron una canción extra no porque sólo les daban 40 minutos comenzaron con el vídeo musical de justamente uno de sus tracks de su nuevo álbum y de ahí pues vino un intro bastante largo más o menos de entre esos se fue a unos 10 minutos de su presentación pero de ahí el set list estuvo variado canciones del nuevo álbum canciones del resurgir canciones del clown también su primer álbum y realmente estuvo buenísimo espectacular madren siempre yo diría nos transmite esa energía no es una banda que tiene mucho este feeling con el público y la verdad es que se lucieron y de ahí si tocó esperar y bastante tiempo más de 40 minutos para que salten al escenario los icónicos beno no mucha expectativa todas las personas por la gran mayoría estaban esperando este momento pues ver a una banda que no había pisado terreno ecuatoriano una banda que es ultra clasiquísima que de hecho pues ha influenciado un montón de bandas especialmente de lo que es el black metal no y por su icónico trabajo del black metal entonces bueno justamente ellos iniciaron su presentación creo que era casi que a las 8 de la noche y bueno comenzaron con la canción justamente black metal la que a mí más me gusta más me agrada de ellos y bueno lamentablemente yo diría que el aspecto del sonido si fue algo que fue muy perjudicial para el show de ellos desde el inicio pues como que no estuvo muy bien calibrado todo si bien se demoraron un montonazo en salir al escenario en probar pues la batería el bajo de la guitarra pues la verdad es que desde el inicio si quedó como que ese sabor agridulce la alegría de verlos a ellos no en el escenario unas eminencias pero de ahí el aspecto del sonido yo diría que si me quedó bastante debiendo hay veces que no se escuchaba muy bien las vocales del señor cronos hay veces que no se escuchaba bien el bajo a veces como que se escondía a momentos como que la guitarra también no se escuchaba tan potente lo que es del aspecto de la batería a veces se escuchaba súper bien el doble bombo y a ratos también de igual manera como que se escondía yo creo que si ese es uno de los aspectos negativos un poquito como que sacó de onda eso por lo menos desde mi punto de vista pero más allá de eso yo diría que ellos se desenvolvieron súper bien una alegría pues enorme verle al señor cronos ahí con sus vocales que sea como sea pues si los años no pasan en vano quizás no son las mismas vocales de sus épocas doradas pero estuvieron bastante bien el aspecto del bajo de igual manera como les decía momentos como que se perdía un poco a veces como que si sonaba bastante ponchado gran desenvolvimiento del señor rage lo que es las guitarras él está en la banda desde el año 2007 muy buen guitarrista mucho film también con el público y el señor dante no que es la batería de igual manera o sea espectacular su ejecución me encantó la batería que ellos tienen quizás por ahí también como les había comentado faltó un poco más del sonido de ahí en más pues el set list de la banda nos presentaron canciones de las de vieja guardia y también canciones pues más modernas más nuevas set list variado como tiene que ser presentación que duró pues más o menos una hora y veinte una hora y media se demoraron bastante pero valió la pena el público obviamente se lo hago son un montonazo siempre pues ver a una banda de este calibre va a llamar mucho la atención y la acogida fue fenomenal en términos generales pues me parece que fue un muy buen cartel tuvimos pues dos bandas internacionales los horror y los venom y de ahí bandas que son y de igual manera importantes bandas ecuatorianas si no se puede pedir mucho tampoco es un evento gratuito los quienes organizan pues hacen un esfuerzo enorme porque siga vivo el quito fest y más que nada yo diría que es eso no lo importante es que este festival se siga manteniendo y que la gente pues continúe también apoyando un muy buen evento si hubo sus fallas hay de sonido yo diría que casi casi que eso es normal pero siempre pues trae la alegría el ver a estas buenísimas y tan importantes bandas más nada por momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima